Es una de las promesas del fútbol mundial, ha deslumbrado a propios y extraños y su irrupción en el fútbol de élite ha llenado de esperanza la afición del Barcelona. En este nuevo especial te contaremos las cosas que no sabías de Ansu Fati. Su nombre real es Ansumane Fati Vieira y nació en Bisau, capital de Guinea-Bissau. Allí vivió hasta los 6 años cuando él y su familia viajaron a Herrera, una localidad de Sevilla donde se erradicaron. El comienzo no fue fácil. Su padre, Bori Fati, tuvo que dejar a su familia en Guinea mientras él conseguía trabajo. Llegó a Marinaleda, un pueblo en el que, según le habían dicho, había mayores posibilidades de conseguir empleo. La espera se estaba haciendo larga y Bori tuvo que pedir dinero para comer hasta que conoció al alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo, con quien entabló una buena relación. Fue gracias a Gordillo que Bori consiguió su primer trabajo manejando un camión de basura. Posteriormente, trabajó en las conocidas obras de construcción del AVE, empleo que le permitió tener un hogar y llevar a la familia Fati Vieira a España. Hoy es uno de los jugadores más codiciados en el mundo, pero no es la primera vez que le pasa. Tras dar sus primeros pasos en el Peloteros de Herrera, un equipo amateur de su localidad, Ansu Fati fue fichado por el Sevilla a los 9 años. En las divisiones inferiores del equipo andaluz, Fati siguió deslumbrando con su talento, tanto que Real Madrid y Barcelona fueron tras él. Ante el notorio interés de los dos gigantes, Monchi, el director deportivo de Sevilla, ordenó que apartaran al jugador para obligarlo a firmar una extensión de contrato. Pero los padres de Ansu querían verlo de Blaugrana y por eso, con apenas 10 años, la joven promesa se sumó a la cantera culé. En 2015, con apenas 13 años, Ansu Fati vivió uno de los peores momentos de su carrera. Durante un partido contra el Español en el miniderbi del torneo infantil A, tras una fuerte entrada de un adversario, el delantero se fracturó la tibia y el peroné de su pierna derecha, lesión que lo tuvo 10 meses fuera de las canchas. Con 16 años, Ansu Fati ya era pretendido por tres elecciones, su natal Guinea-Bissau, España la tierra que lo adoptó y Portugal, porque los nacidos en Guinea-Bissau, por ser una excolonia portuguesa, pueden nacionalizarse sin mayores restricciones. Finalmente, Ansu Fati optó por representar a España y si lo anterior los sorprendió, esto los va a dejar sin palabras. Cuando Ansu tomó la decisión, era tarde para realizar los trámites y que pudiera ser convocado para el Mundial Sub-17 que se avecinaba. Pero la Federación Española de Fútbol no perdió tiempo y con la ayuda del Consejo Superior de Deportes, buscaron que el gobierno en una decisión extraordinaria le otorgara la nacionalidad al joven delantero. Y así fue. El 29 de junio de 2019, el Consejo de Ministros de España, mediante un recurso que solo se utiliza en casos excepcionales, declaró Ansu Mane Fati Vieira ciudadano español. El deslumbrante inicio de su carrera le ha permitido adueñarse de varios récords. Con 16 años, se convirtió en el jugador más joven en marcar con el Barcelona, más joven en marcar y asistir en un mismo partido en la historia de la Liga, el más joven en marcar en el Camp Nou y el más joven en debutar en Champions con el Barça. Y con 17 años, se adjudicó los siguientes. El jugador más joven en marcar en la historia de la Champions, el más joven en marcar un doblete en la Liga Española y, por último, tras su gol en el partido contra Ucrania, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la historia de la selección española. Como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Y la familia Fati Vieira es un claro ejemplo de la veracidad de este dicho. Su padre fue futbolista profesional, principalmente jugó en la máxima categoría de Guinea-Bissau y tuvo un breve paso por la segunda división portuguesa. Además, su hermano mayor, Braima, juega de mediocampista en el Barcelona B. Tiene 22 años y también ha defendido los colores del Calahorra de España y el Patro Aisden de Bélgica. Tu me gusta nos sirve un montón. Te invitamos a que te suscribas y comentes qué curiosidades no sabías y qué jugador quisieras en una nueva edición de Las Cosas que no sabías de Zona 10.